Bien, entonces en esta parte vamos a revisar cómo podemos importar directamente el contacto de BlackBerry en Android sin que el dispositivo de smartphone con sistema operativo Android en el escenario, en la situación hipotética que no tiene conectividad. En esta parte vamos a retomar acerca del video tutorial de la primera parte a partir de la ejecución del script Perl al cual se generaron estos archivos. ¿Se acuerdan? Se llegaron a generar estos archivos y en este caso nos interesa el vcard. Entonces lo que vamos a hacer es conectar, copiar este vcard file que ha sido generado después de haber ejecutado el script Perl y copiarlo en la raíz de la memoria SD Card del smartphone. Ok, para ese efecto vamos a ingreso al smartphone y voy a la opción de configuración en USB USB así es y le voy a dar acá, me voy a conectar a través de la tarjeta de memoria ok a ver, veamos entonces esta viene a ser mi tarjeta de memoria así es esta es la tarjeta de memoria que tengo en el en el SD Card de Android entonces lo vamos a ordenar así a la derecha de la pantalla estoy explorando es lo que tengo en el en el smartphone con sistema operativo Android aquí y acá a la izquierda de la pantalla tenemos la carpeta donde hemos exportado los archivos producto de la ejecución del script Perl y de Adrián Pariano de Motorola Argentina con quien nos ha dado los tips adicionales para este procedimiento ok entonces copiamos este archivo el Picard y lo llevamos a la raíz ok ya está y ahora voy a regresar al smartphone una vez que he copiado el archivo pues era lo que necesitaba en ese momento vamos a ver si tengo la imagen del archivo bueno, ya desapareció porque ya me desconecté ok y ahí hemos retornado bien tenemos que el archivo Picard lo hemos copiado en la memoria es Picard en la raíz del dispositivo Android y vamos a la opción que dice aquí contactos para esto no no tenemos ningún contacto todavía ok recuerden que tengo cuatro contactos exportados de BlackBerry y que están guardados dentro de este file también ok voy a a la opción de menú vamos a dar acá la opción de más y voy a hacer es importar exportar ok entonces acá le voy a poner importar contactos desde la tarjeta SD selecciono y automáticamente este archivo lo lee y lo empieza a importar ok acá tenemos los contactos esto sin en el caso de que el smartphone no tenga conectividad y sin detener estar sincronizando directamente a través de la cuenta Gmail digamos es una segunda opción a través de la cual también podemos utilizar para mejorar nuestra productividad e implementar nuevas características que tenemos con los smartphones con sistema operativo Android ok esta sería la segunda forma de poder importar los contactos hacia el dispositivo Android y la mención para nuestro amigo Adrián Parano de Motorola Argentina por la aclaración y la precisión de este nuevo segundo procedimiento nos vemos amigos hasta el próximo video hasta la próxima bye